¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo andan amigos? Receta del día de la fecha. Vamos a hacer pan. ¡Pan! ¡Pan! Sí, pan vamos a hacer. Pero vamos a hacer un pan espectacular. Unos pancitos saborizados de queso y de cebolla. Para una panera, para comorlo en un sabuchito. La verdad que es extraordinaria. Así que manos a la masa, no a la obra, a la masa. Y empezamos esta receta exquisita del día de la fecha. Y vamos a comenzar, obviamente, por el principio. Tenemos, les dije, dos saborizantes que le van a dar nuestra impronta al pan que vamos a hacer hoy. Unos van a ser de queso y otros van a ser de cebolla. ¿Qué vamos a hacer con la cebolla? La vamos a cortar, así se la... Y la vamos a cortar en cubitos bien chiquititos. ¿Sí? Vamos a picar. Una vez que la tenemos picada, la vamos a sacar en un cubitito de aceite de oliva. Y cuando esté transparente, no bronceada, transparente, la vamos a dejar en un costadito y la vamos a reservar hasta que se enfríe. Por otro lado, tenemos el queso rallado que lo vamos a rallar finamente. Así que, vamos con estos dos pasos y seguimos la receta de nuestro pan. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí, tenemos listos nuestros dos saborizantes. Nuestro queso rallado y nuestra cebolla salteada. Vamos con la receta del pan. ¿Sí? Que en general las recetas del pan son muy similares todas. Hay detalles. Este es un pan básico y lo que vamos a utilizar, porque quiero que sepan las cantidades exactas, es un kilo de harina. Por cada kilo de harina van a ser 500 a 600 centímetros cúbicos de líquido. ¿Sí? Sea cual fuere. En este caso, agua. Agua tibia vamos a utilizar. Tengo, por otro lado, 20 gramos de sal, que son aproximadamente dos cucharadas soperas. Si tienen levadura fresca, en el caso de la levadura fresca, son 50 gramos. En el caso de la levadura seca, un sobrecito que trae aproximadamente 10 gramos. Y, en el caso de este pan, le vamos a agregar materia grasa. ¿Qué materia grasa? La que tengan ustedes. Yo, en este caso, voy a utilizar manteca. Si tienen grasa, pueden utilizar grasa. Margarina también es exactamente lo mismo. Obviamente va a disparar un poco el sabor. Le voy a agregar unos 100 gramos de manteca. Una pizca de azúcar, que va a ayudar a alimentar la levadura. Y simplemente esas son las cantidades exactas de esta receta. ¿Cuánto de saborizante? Simplemente, por cada kilo de harina, un 20% en peso de saborizante. No más que eso. Obviamente, si van a ponerle orégano o algún ingrediente, simplemente es a gusto. No van a poner 20 gramos, pero no van a poner un 20% en orégano, pues es un montonazo. Pero, en el caso de la cebolla, por ejemplo, o del queso, va a ser un 20% de lo que es el kilo de harina en ingrediente. Entonces, ¿cómo empieza todo esto? Vamos a poner la manteca junto con la harina y la vamos a trabajar. La harina y le vamos a agregar la sal. En este caso, nuestros 20 gramos de sal. Una vez que lo tienen bien trabajado, que acá me olvidé y corren, no sé dónde lo tengo. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar. Una vez que lo tienen trabajado, le van a empezar a agregar la levadura que ya previamente, si es seca, la van a hidratar. Si es fresca, directamente la pueden desgranar por encima y la van a incorporar al resto de la receta. Así que manos a la masa. ¡Gracias! ¡Gracias! La repito, 20 minutitos de amasado y la vamos a dejar descansar tapadita en un bowl hasta que duplique ideal con un nylon o algún tipo de bolsa que haga que la masa se le dé más gracia. Así que nos vamos a esperar desde el tiempo y seguimos con nuestra receta de pan saborizado en un bowl. Ahora sí, tenemos nuestra masa, duplicó su volumen, ¿sí? La tenemos acá bien tierna, ya descansada. La voy a retirar del bowl. Y lo que vamos a hacer en este caso, porque vamos a hacer dos masas saborizadas, es separarla en dos, el bollo en dos. Acá me voy a poner un poquito de harina para ayudarme. Y a un bollo le vamos a poner el queso rallado y al otro bollo le vamos a poner la cebolla. ¡Gracias! 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 Amigos, 200 grados durante 15 a 20 minutos y le van a salir estos pancitos espectaculares del día de la fecha. Nos vemos la próxima, obviamente, con más recetas. ¡Gracias!